Hola, ¿qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Sergio Rafael Estrada Contreras, quien es el titular de ingresos municipales, señala que durante todo este mes de enero, el costo del catastro del impuesto predial aquí en el municipio seguirá siendo el mismo que el año pasado y posiblemente hasta febrero se actualicen los pagos. Habla también del pago a las perpetuidades en el Panteón Municipal y de descuentos a adultos mayores. Queda igual, no tiene ningún cambio en el costo, bueno, más bien en su valor en el impuesto. Es solamente que a partir de febrero se hace la actualización de la unidad de medida en la UMA. Entonces no sabemos todavía cuánto voy a incrementar. Este mes de enero seguimos trabajando con el costo del anterior año, que es de 86.88 pesos. Ese es lo único que podemos tener en el incremento que se va a dar en las tarifas o en los incrementos, perdón, en los pagos de impuesto del predial. Igual lo mismo pasa en lo que es la perpetuidad. Aún así, tenemos también el incremento, pero del índice inflacionario, que fue del 4%. No pega porque es la unidad de medida. Eso ya viene por el INEGI y es los que reestructuran ese cambio o ese incremento de medida actualizado. Así que no vemos ningún aumento que les afecte, en ningún aumento en el bolsillo, pero sin embargo, sí tenemos descuentos, sí tenemos beneficios, como lo hemos venido en esta administración trabajando. El 50% al adulto mayor, siempre y cuando no rebase los 700 mil pesos de su valor catastral. El 10% después del 10% a todo tipo de persona en el mes de enero. Y en el mes de febrero, el 5% de igual manera. Para lo que es adulto mayor, jubilado y pensionado, en el mes de enero y febrero, tienen un descuento del 50%. Desde el municipio de Zitácuaro, les informa Magda Alonso.